Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, si pediría un poquitín de silencio. Gracias, señorías, si están transando cualquier propuesta, que salgan en todo caso un momento de la sala, porque es muy pequeña y se escucha absolutamente todo. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Volviendo a casa, quiero ser libre y no valiente. Me parece que en la exposición, en la defensa de esta proposición de ley que traemos hoy, que deriva del propio pacto de Estado y que, por lo tanto, todas sus señorías ya tienen conocimiento de sobra, merece la pena hacer una mención a uno de los fenómenos, creo que más significativamente emancipadores ante un silencio que la mitad de la población, que las mujeres estábamos guardando y cómo ese telón de silencio ha ido cayendo hace pocas semanas. Ha sido el fenómeno Cuéntalo, que a raíz de un artículo publicado por Virginia P. Alonso en público en la que habla de una experiencia que hasta entonces no había puesto sobre el papel y a la que no había dado voz más allá de espacios de amistad muy cerrados, me imagino. La escritora y periodista Cristina Fallarás iniciaba entonces un hilo, un hashtag, animando a todas las mujeres a que hablasen, a que contaran aquellas situaciones de acoso, de agresión, de abuso, aquellas situaciones en las que quizás habíamos pensado que no era para tanto, pero al mismo tiempo nos producía un enorme pudor, un enorme desazón, un enorme malestar, simplemente pensar en ello. Se da una contradicción curiosa entre para qué voy a alarmar a nadie con esto que yo creo que es nada, pero de este nada no quiero hablar, de este nada no quiero decir absolutamente nada. Y en esa contradicción de repente se vence ese silencio, creo que precisamente por el momento histórico que estamos viviendo en nuestra sociedad, por esa llamada tercera ola de feminismo, y empezamos a hablar de ello y empezamos a reconocer ese ámbito también, que no sé si recordarán algunas de sus señorías que esta diputada mencionó cuando en julio estábamos en la subcomisión del Pacto de Estado votando el mismo y no necesitamos que nos recuerde que nuestro grupo se abstuvo, lo tenemos súper presente y además cada día tristemente entendemos por qué lo hicimos y la realidad nos lo corrobora, así que no hace falta que ustedes nos lo recuerden. Y ahí una de las cosas que yo decía es que para mí fue absolutamente revelador estar conociendo a través de más de 70 expertas, ponentes, todo aquello que nos contaban, porque no hacía más que tener en mi cabeza eso de todo aquello de lo que estamos hablando, me puede haber ocurrido o no, pero que no me haya ocurrido o no, puede ser una cuestión de suerte, puede ser una cuestión también de clase, puede ser una cuestión de privilegio, pero potencialmente nos puede pasar a todas las mujeres de este país y a todas las mujeres del mundo. Ese cuéntalo me parece que rompe un silencio difícilmente mantenido y que ese silencio cae. Y tan interesante como que ese silencio caiga es también quienes aún no se han atrevido a hablar del acoso que han sufrido, del abuso, de las agresiones que han sufrido, pero que ya son conscientes de que eso está ahí, de que lo reconocen, de que ya no es algo que simplemente produjera malestar, sino que es algo que les estaba pasando por el mero hecho de ser mujeres y que desde luego les estaba restando ciudadanía. Y creo que de hecho esto es lo que hay que decir con esta proposición de ley, porque lo que tenemos muy claro, y no solamente lo tenemos claro nosotras, faltaría más, lo tiene muy claro el propio convenio de Estambul, cuando reconoce que hay una vulneración de los derechos de las mujeres cuando no podemos estar en el espacio público, y muchas veces tampoco en el privado, sin sentirnos denigradas, sin sentirnos vejadas, sin sentirnos agredidas, simplemente por el hecho de ser mujeres. Ese acoso necesita ser erradicado para que estemos hablando de que tenemos una ciudadanía plena, de que podemos hablar de democracia sin que esto sea una broma de mal gusto. Y ahí me parece importante señalar que el paradigma, y voy a decir paradigma, va cambiando, y que ya el 40% de españolas y españoles, según recogía el International Women's Day en el mes de marzo y antes del 8M, ya reconoce ese 40% que el mayor problema de las mujeres es precisamente el acoso sexual por el hecho de ser mujeres, por razón de género, que sufre la mitad de la población. Me parece importante también una conclusión que sacaba la propia Cristina Fallarás hace tan solo unos días, y que decía que si cientos de miles de mujeres han reconocido que por parte de una persona o personas distintas han sentido situaciones de abuso, de acoso, de agresión, significa que cientos de miles de varones han realizado situaciones de abuso, de acoso, de agresión, y que esto también nos tiene que llevar a una reflexión. En vía de esa reflexión, me gustaría decir que de las enmiendas presentadas vamos a aceptar la totalidad de las enmiendas del Grupo Ciudadanos y vamos a aceptar algunas de las enmiendas, a través de una transaccional que haremos llegar, del Grupo Popular. Sí querría hacer una mención, aunque las aceptamos tal y como están planteadas, o de hecho lo podemos hablar si quiere el Grupo Ciudadanos, me gustaría hacer una mención a la insistencia de educar a varones y a niños en nuestros planes educativos de todas las franjas de edad, en una cultura del no acoso a las mujeres. Me parece que tan importante es eso, lo digo como madre de un hijo varón, como tener muy claro también que hay que educar a las mujeres y a las niñas en que sean dueñas de su propia libertad sexual, en que sean dueñas y en que entiendan que esto no se trata de que consientan sobre el deseo del otro, incluso de la otra, sino que sean dueñas de su propio deseo también, y que puedan ejercerlo libremente, y que cuando no lo pueden ejercer libremente es cuando se está vulnerando sus derechos y su libertad sexual. Y ya por último, me gustaría hacer una mención, cuando hablamos también de ser víctima de abuso, cuando hablamos de ser víctima de acoso, cuando hablamos de ser víctima de una agresión, me parece que no estamos usando la palabra adecuada, y aquí me hago eco de lo que una enfermera del Departamento de Emergencias de un centro médico regional en California, Sianun Cerbenka, dice sobre la condición de víctima, y que creo que de hecho mucho se ha escrito sobre esto, pero es muy breve, muy sintético y creo que nos puede ser útil. Yo no soy la víctima, soy la superviviente, porque la víctima nunca llegó a casa, porque la víctima nunca encontró justicia, porque la víctima nunca pudo hablar, y porque la víctima nunca logró sanar. Tengamos presente que todos los relatos de ese cuéntalo no son de víctimas, son de personas que han sobrevivido no solo a ese acoso, a esa agresión, a ese abuso, sino que han sobrevivido también a ese silencio que nos estaba imponiendo la sociedad de no poder hablar de ello, y por lo tanto son supervivientes, nos van marcando la hoja de ruta que las instituciones debemos seguir. Muchas gracias. Gracias.